Bueno, vamos a presentar otra canción Aquí está Feri y su grupo de lideros internacionales Ahora sí, quiero ver las palmas arriba Y lo manda y lo manda, ey, ey Y las palmas arriba, ey, ey Y las palmas arriba, ey, ey Pómate, pómate, pómate Mueve la cadera, mueve, mueve la cintura Mueve la cadera, mueve Mueve la cintura, mamá Cuando me vaya el día que vas a llorar Que no sentiste valorar mi cariño Te quedarás solita, rogarás que vuelva Tarde será que yo estaré En brazos de otro cariño Te quedarás solita, rogarás que vuelva Tarde será que yo estaré En brazos de otro cariño Y las manos arriba, de aquí, para allá Las manos arriba, de aquí, para allá Las manos arriba, de aquí, para allá ¡Dale eso! ¡Dale eso! ¡Dale, mira! ¡Tómale un vasito, toma! ¡Tómale un vasito, toma! ¡Tómale un vasito, toma! ¡Vamos a cantarlo! ¡Vamos! Vas a llorar y por mi amor Vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar Vas a implorarme que te perdone ¡Hey! Recordarás que mi amor ¡Qué cosa es! Si vale la pena ¡Y las bandas arriba! ¡Reino producciones! ¡Hey! ¡Hey! ¡Eso! ¡Cómo baila esa gente hermosa! Los que han venido con su parejita, su enamorada ¡Eso que sigue! Su amante, su amante su bella Su amante su bella ¡Reino de las Cielas! ¡Hey! ¡Y las bandas arriba! ¡Y las bandas arriba! ¡Y las bandas arriba! ¡Y las bandas arriba! ¡Eso! ¡Mueve la cordita! ¡Eso! ¡Mueve la cordita! ¡Mueve la cordita! ¡Eso! ¡Vamos a cantarlo! ¡Dale eso! ¡Vamos! Cuando me vayas de aquí vas a llorar No supiste valorar mi cariño Te quedarás solita, rogarás que vuelvas Tarde será y estaré, no soy yo de otro cariño Te quedarás solita, solitarás que vuelvas Tarde será y estaré, no soy yo de otro cariño Ahora dice Levante la mano de aquí para allá Levante la mano de aquí para allá Levante la mano de aquí para allá Eso Una guantita, una guantita Una guantita sensual Una guantita sensual Una guantita sensual Vamos a cantarlo Ahora dice Vas a llorar y por mi amor Vas a llorar Vas a llorar Permítate que perdone A la mujer Recordarás que mi amor Si valió Si valió la pena La mancha más alegre ¿Dónde está? Ahí está Martínez, María, Julia, Guamán Ahí está Macusani, San Gabán Un abrazo para ustedes Púbete, púbete, apenadito Púbete, púbete, apenadito Púbete, púbete, abrazadito Así, vamos a cantarlo ¿Cómo dice? Vas a llorar y por mi amor Lo cantamos ahora, Karen Vas a llorar y por mi amor La chica, la chica, la chica Lo cantamos todos Recordarás que mi amor No se escucha, no se escucha Si no me la queda Pues llena, lo cantamos, a ver Vas a llorar y por mi amor Otra vez, otra vez Vas a llorar y por mi amor Y recordarás que mi amor ¿Qué pasará? Si vales la pena ¡Oye! ¡Viva cuantas arriba, arriba, arriba! ¡Aplausos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Toda la mancha más alegre! ¡Para la gente de Chile! ¡La gente de la Liga! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Canama! ¡DGM Producciones! ¡Todo el norte de Chile! ¡Y la tanda! ¡Palmas arriba, en todo el mundo! ¡Palmas arriba, en todo el mundo! ¡Palmas arriba, en todo el mundo! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Móvenlo así! ¡Móvenlo así! ¡Móvenlo así! ¡Así! ¡Así! ¡Móvenlo así! ¡Móvenlo así! ¡Así! ¡Así! ¡Guay! ¡Toma, tochela! ¡Un polijote! ¡Para ustedes! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Eso! Arriba la bandita Para ustedes Están tocando Delirados La mano Y la palma Y la palma